Este video es a la vez un recuerdo y un homenaje. Hace ya 47 años que la solidaridad cubana permitió que Angola, amenazada por Sudáfrica y fuerzas pro-occidentales financiadas por la CIA, lograra su libertad y su independencia. Al mismo tiempo, los esfuerzos y los sacrificios de las tropas cubanas permitieron que el sudoeste de África, el país que luego se llamaría Namibia, lograra su independencia. Y finalmente que terminara el odioso apartheid de Sudáfrica. Todo eso fue logrado debido al esfuerzo y al sacrificio de decenas de miles de cubanos que en forma solidaria contribuyeron a la libertad de África, a la independencia de África y a la descolonización del continente. Angola es hoy una república africana con 1.246.000 kilómetros cuadrados y 31 millones de habitantes, habiendo triplicado su población en los últimos 20 años. Es una nación multinacional donde coexisten muchos grupos étnicos, entre los cuales los principales son los Olimbundo con 37%, Quimbundo con 25%, Bacongo con 13%, Tukocue con 13%, los Bangajela con 9% y los Banyaneka con 5%. El idioma oficial es el portugués, pero también son lenguas oficiales otros idiomas, el Umbundo, el Quimbundo, el Quicongo, el Chocue y varias lenguas más. Desde el siglo XVI, Portugal procuró apoderarse del territorio angoleño con el fin de obtener esclavos y apoderarse de los recursos naturales. Los portugueses lograron afianzar su dominio sobre la mayor parte del territorio, obteniendo a la vez el reconocimiento de las otras potencias coloniales europeas. Concomitantemente con los procesos de descolonización de 1961, surgieron en Angola movimientos de resistencia armados, entre los cuales se destacaba el movimiento popular para la liberación de Angola, que gradualmente se fue apoderando de algunas áreas del país. En ese momento, la población era de 5 millones de habitantes. En 1975, se produjo una revolución en Portugal, de un pueblo hastiado de sostener varias sangrientas guerras coloniales, que se dio en llamar la Revolución de los Claveles. En ese momento, el movimiento rebelde de tendencias izquierdistas, Movimiento Popular para la Liberación de Angola, avanzó hacia la capital Luanda para asumir el poder de la nueva república angoleña independiente, asumiendo la presidencia a su líder, Antonio Agostiño Neto. Pero, simultáneamente, los Estados Unidos, el régimen racista de Sudáfrica y el gobierno pro-occidental de Zaire, que es la actual República Popular del Congo, promovieron el surgimiento de dos movimientos de derecha opuestos al MPLA, que se aliaron para tomar el poder en la capital. Uno de ellos era el Frente Nacional para la Liberación de Angola, basado en la etnia Bacongo en el norte, liderado por un líder llamado Holden Roberto, que incluso alistó mercenarios europeos y que era apoyado por el gobierno de Zaire. Hacemos notar que el presidente de Zaire, que se llamaba Mobutus Sese Seko, era cuñado de Holden Roberto. El Frente para la Liberación de Angola era apoyado por los Estados Unidos y armado y financiado por la CIA. La otra organización de derecha y pro-occidental era UNITAS, o Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, liderada por Jonas Zabimbi, y que se basaba en la etnia ubimbundo del área de Huambo, y que era apoyado también por los Estados Unidos, que canalizaba fondos y armas a través de la CIA, y por el gobierno segregacionista de Sudáfrica. Por otra parte, al mismo tiempo que el Frente Popular de Roberto avanzaba por el norte, y UNITAS se hacía fuerte en Huambo, al este y sureste, el ejército de Sudáfrica invadió el país desde el sur, avanzando a un ritmo de más de 60-70 kilómetros por día. Fue en ese momento que el gobierno de la República Popular de Angola solicitó la intervención de Cuba, que accedió y con la colaboración de la Unión Soviética envió un gran número de combatientes, que llegaron a ser hasta 50.000, a lo que se agregaron más de 1.000 tanques, en lo que se llamó Operación Carlota, ejecutada por el ejército cubano. Esta operación fue llamada así, por una esclava de Matanzas, de Cuba, que en 1843 lideró una revuelta de esclavos, y fue muerta descuartizada. Las fuerzas del Movimiento para la Liberación de Angola, junto con las fuerzas cubanas, detuvieron el avance enemigo por el norte, en la batalla de Kefagondo, muy cerca de Luanda. El enemigo huyó en desbandada, presa de pánico, dejando más de 300 muertos, y el 80% de sus medios blindados. Esta victoria permitió proclamar la República Popular de Angola. En los siguientes meses, las fuerzas armadas de la República Popular de Angola y cubanas se enfrentaron al ejército sudafricano, haciéndolo retroceder hacia la frontera sur. La guerra continuaría hasta 1991, contra tropas de Sudáfrica, el gobierno de Zaire, el Frente Nacional para la Liberación de Angola, y UNITAS, todos con apoyo de la CIA. Finalmente, Jonal Sabimbi fue derrotado, pero aún así continuó con su aspiración de hacerse con el poder. UNITAS mantuvo durante varios años su presencia militar en partes del sur y centro del territorio angoleño, apoyado por Sudáfrica y la CIA. En 1976, la ONU reconoció el gobierno del Movimiento Popular por la Liberación de Angola como legítima representación de Angola. Sin embargo, continuaron los ataques sudafricanos desde Namibia en apoyo a la UNITA, lo cual llevó a prolongar la guerra. Durante estos años, Angola se convirtió en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría, donde se enfrentaron por una parte el MPLA, apoyado por Cuba y la Unión Soviética, y por otra, el FNLA y UNITAS, respaldado por Sudáfrica, Estados Unidos, Gran Bretaña y Zaire. Agostinho Neto murió de cáncer en Moscú en 1979. Lo sucedió, el entonces ministro de Planificación, el ingeniero José Eduardo dos Santos. En 1988, un acuerdo tripartito firmado en Nueva York entre Angola, Sudáfrica y Cuba puso fin al conflicto entre Luanda y Pretoria. Se estableció la independencia de Namibia y comenzó el retiro de las tropas sudafricanas y cubanas de Angola. Entre noviembre de 1975 y 1989, durante más de 13 años, alrededor de 300.000 cubanos participaron en misiones militares y otros 50.000 fueron colaboradores civiles, todos los cuales brindaron su aporte solidario en la epopecia de Angola. En esta gesta perdieron la vida 2.085 cubanos que cumplían misiones militares y otros 204 que realizaban tareas civiles. Sus restos fueron repatriados a Cuba y honrados por todo el pueblo el 7 de diciembre de 1989 durante la operación tributo. A fines de mayo de 1991, tras tortuosas negociaciones, se llegó a un acuerdo político que supuso el cese de las hostilidades internas en Angola y la declaración y la celebración de elecciones en el otoño de 1992. Aunque participaron 18 partidos políticos, la PUC la se centraba entre el MPLA y UNITAS. El MPLA ganó la mayoría parlamentaria así como las elecciones presidenciales. Sin embargo, a pesar de la opinión abrumadora de los observadores internacionales de que las elecciones habían sido libres y justas, Jonas Sabinvi, presidente de UNITAS y aspirante a la presidencia, se negó a aceptar el resultado y alegando negligencia y fraude generalizado, reanudó la guerra. En noviembre de 1994, con la mediación del presidente sudoafricano Nelson Mandela, se firmaron los acuerdos de Lusaka que no comenzaron a ponerse realmente en marcha hasta mediados de 2002, tras la muerte en combate del líder de UNITAS Jonas Sabinvi. Estos acuerdos pusieron fin a la guerra y acordaron la celebración de las nuevas elecciones en septiembre de 2008, donde resultó el reelecto Eduardo dos Santos como presidente de Angola y cuyo gobierno duraría hasta 2017.